a mediación virtual. Entonces estoy grabando la clase para luego poder verlas todas en mediación, en caso de que alguien no pueda asistir a una o a las clases. Bueno, no sé si alguien tiene, antes de empezar, si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario o algo que quisiéramos discutir antes. Tal vez yo tengo una pregunta. Yo asumo, bueno, por ser verano, por ser el primer curso de matemática, que tal vez, muy posiblemente, ustedes llevaron ese curso, o me equivoco, ahí. Tal vez podemos hacer una pequeña, yo postre encuestas en este curso, no, no me comenté. ¿Me podían indicar quiénes han llevado este curso con anterioridad? Pueden poner la manita así levantada, ¿qué uno hace? ¿Cómo que hace uno? Pueden poner así, ¿verdad? Ponen un me gusta, si ya han llevado este curso antes, ¿sabes? Sí, vamos a ver, Gustavo dice que ya lo llevó, este, nadie más ha dicho algo, bueno, aquí veo otra manita levantada, manita levantada, Diego, Eugenio, Joan, también dice que lo ha llevado, este, ok. Los que no levantaron la manita es porque, ya no es por primera vez, esa es la deducción lógica. No sé, si quieren, si quieren los que no contestaron, me indican si es la primera vez. Entonces, Eddy dice que es la primera vez. En mi caso también es la primera vez, profe. Ana Laura y Daniela dicen que es la primera vez, Angie también es la primera vez. Entonces, también es como la mitad, es mitad y mitad, parece, y la verdad, porque como que, este, Judith y Mónica dicen que es la primera vez. Este, ok, bueno, eso es importante saberlo. Yo, en realidad, este, bueno, asumí, por razones, no sé, que calcule, ¿vale? Que iban a ser estudiantes, este, como digo, viejos, repitentes, suena feo. Pero, este, no, que ya habían llevado el curso y más o menos estaba pensando en ese, en esa, en esa, en esa, bueno, con esa, con esa mente, la forma que debía impartir las clases. Este, bueno, entonces tengo que reestructurar un poco la, la forma otra vez en que voy a, voy a impartir el curso. Por eso, ¿por qué lo digo? Porque yo asumí, estaba calculando, que lo que es la materia, tal vez no la dominaban, porque si tuvieron recursos para algo, pero que ya la tenían, digamos, de alguna forma vista, ¿verdad? No es lo mismo verla por primera vez, que verla por dos veces, tal vez la primera vez no se entendió bien, pero no pensaba darle tanto detalle a la teoría, por decirlo así. Me iba a enfocar más en realizar ejercicios y en, digamos, que la clase fuera más práctica. Y, bueno, creo que, creo que igual lo puedo hacer así, aunque sea, aunque hay, aunque hayamos varios que lo llevemos por primera vez. Esta es mi primera vez que doy el curso, entonces yo también soy, 2009, también lo llevo por primera vez. Inclusive yo nunca lo llevé como estudiante, ¿verdad? En aquel, en aquel tiempo, en el 2000, 2002, yo soy carnet A2 y vi que ustedes, hay carnet C0, no sé, no sé ni qué significa, 2010, 2020. Ah, 2020, tal. Este, bueno, la brecha, la cuestión es que yo cuando fui estudiante, este, yo había estado en el colegio en Olcoma, en Olimpiadas de Matemáticas, y cuando empecé, digamos, cuando entré a Matemática, vi el, vi el temario del curso de 1550, sí hay muchas cosas repetidas que ya yo había aprendido en, en, digamos, en entrenamiento que uno recibe en Olcoma. Entonces, en ese sentido, yo, yo hablé con el director, que en aquel tiempo era Santiago Camponero, que ahora es el director de Pula, pero antes era el director de la escuela, y le pregunté que si podía brincarme el curso. Y me dijo que sí, que no hay ningún problema. Bueno, entonces yo nunca llevé 150, y es la primera vez que voy a dar 150. Entonces va a ser una experiencia, un aprendizaje mutuo. Pero no puedo mostrarle todo. Esa es la primera vez que voy a decir. Oye, como, y como, bueno, sí. Bueno, entonces tal vez antes de continuar con las anécdotas interesantes, aquí tiene alguna pregunta. ¿No? No. Ok, este, bueno, entonces antes de empezar con la parte matemática, les voy a compartir pantalla para que veamos la carta para los y las estudiantes. Entonces ahí creo que les estoy compartiendo. Me confirman, están viendo mi página de, me dicen virtual, sí. Sí, profesor. Sí, ok. Entonces, bueno, aquí, este, bueno, si no se han inscrito a la página de meditación virtual del curso, los invito a que lo hagan. Imagino, pues, yo les paso el link a ustedes por Telegram, pero de todas formas, aquí está, aquí donde dice clase sincrónica, ese es el link que vamos a utilizar durante todo el semestre. Igual aquí está el link que vamos a utilizar para las horas de consulta. Y lo que les quiero enseñar, este, supongo que ya tal vez lo vinearon y lo guiaron, es la carta a los estudiantes donde está la, bueno, la información básica del curso. Este, rápidamente, aquí les dejo mi correo electrónico. Este, y bueno, las clases van a ser, a lo que entendí, son los lunes, martes, miércoles y jueves. Antes era lunes, martes, jueves y viernes, y creo que se cambió a último momento. Entonces nos vamos a ver todos los días, excepto el viernes a las nueve, o sea, hasta ahora. Y, similarmente, la hora de consulta, yo la estoy fijando todos los días, o sea, diariamente, de cinco a seis de la tarde, no, perdón, de tres a cuatro de la tarde. Eso es la hora que yo les prometo que voy a estar disponible. Entonces, si alguno, o alguno de ustedes, no les sirve por algún motivo, y necesita horas de consulta, hacerme preguntas, este, dudas que les quedo de la clase, me pueden pedir que nos conectemos a otra hora, no tiene que ser esta. Sin embargo, esta es la hora que yo siempre voy a estar disponible. La hora de consulta es igual por Zoom. Este, bueno, entonces, esta es como la parte de contacto, y a qué hora, y cuándo nos vemos. Este, y ahí, bueno, ustedes pueden leer lo que son los objetivos, las descripciones del curso, etc. Rápidamente, como un resumen, como lo que yo me imagino que quiero, que yo deseo que sea este curso. Este es el primer curso, este es el primer curso. Peña pregunta. Bueno, este es el primer curso de matemática que ustedes llevan en la carrera. El objetivo, lo que se pretende, es que ustedes aprendan a demostrar, que aprendan a probar teoremas, a probar resultados, a probar verdades matemáticas. Este, no tanto que aprendan matemáticas, no sé si me explico. Lo que queremos en este curso es que ustedes, mediante relacionamientos lógicos, procedimientos válidos, logren, este, probar, demostrar resultados verdaderos. No tanto que aprendamos sobre matemática, para eso está todo el resto de la carrera. Para donde ustedes van a llevar teoría de grupos, teoría de evaluar, geometría geográfica, números con teoría, variable compleja, variable real. Entonces, este realmente no es un curso donde el objetivo se enfoque en... 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 ¿cómo lo digo? En aprender cosas nuevas. No, 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 ok, vamos a ver. El enfoque no es conocer un montón de materia sobre matemática, sino aprender cómo, utilizando ciertas herramientas, ciertas herramientas, lograr demostrar lo que llamamos uno de los teoremas, ¿verdad? resultados verdaderos en la matemática. Entonces, este es un curso más en ese sentido, ¿verdad? Está orientado más a... a, este, a usar herramientas de la lógica, ¿verdad? Argumentos, argumentos lógicos, para producir verdades matemáticas. O, al menos, para poder verificar, este, verdades matemáticas. Entonces, bueno, aquí ustedes pueden leer los objetivos en concreto. Y, este, si ustedes ven los objetivos, bueno, los contenidos... Este, no tienen algo que yo acabo de decir. Los contenidos, aquí lo que están listando, ¿verdad? Es una lista de contenidos, son pequeñas, ¿cómo lo digo?, fundamentos matemáticos, ¿verdad? Un poco de lógica, un poco de teoría de conjuntos, etcétera, funciones, principio de inducción, etcétera. Que vamos a utilizar como ejemplo para probar resultados. El enfoque de este curso es demostraciones. Aprender a, utilizando, este, razonamiento lógico, en producir verdades matemáticas. Entonces, bueno, para poder producir verdades matemáticas, sí claramente ocupamos cierta bolsa de, este, de conocimiento, ¿verdad? Entonces, en estos seis, o cuántos son siete, ocho, perdón. En estos ocho listas de contenidos, lo que tenemos acá son... Son, 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 eh, varios conceptos bastante básicos de la matemática, en los cuales vamos a ir probando resultados, es decir, teoremas, verdades matemáticas, acerca de ellos. Pero para probar algo, lo que sea, tenemos que conocer un poquito. Pero entonces, la idea de esta lista de contenidos no es tanto aprender en sí, este, sobre teoría de conjuntos, o sobre lógica, o sobre funciones, sino tener, este, material, ¿verdad? Entonces, tal vez, voy a hacer una analogía. En la carrera de matemática, en toda la carrera de los cuatro o cinco años, o que no es tarde, uno aprende material, ¿verdad? Este, cemento, madera. Y con ese material usted construye cosas. Entonces, ¿con qué construye cosas? Con herramientas, ¿verdad? Con martillo, desostenidor. Entonces, este curso está enfocado en las herramientas. Entonces, el material que vamos a utilizar va a ser bastante reducido y lo vamos a tomar de esta lista de ocho, de ocho bolsas de material, ¿verdad? Y a esas ocho bolsas de material lo que le vamos a aplicar son las herramientas que queremos desarrollar que nos va a permitir en otros cursos donde ya veamos mucho más material, aplicar estas herramientas a conceptos cada vez, cada vez más, más, más profundos, más elevados. Entonces, este, bueno, esta es una lista, ¿verdad? Como les dije, de lo que pretendemos conocer, pero más que eso, del material al cual le vamos a aplicar las herramientas que vamos a desarrollar. Esta lista no tiene por qué ser exhaustiva. ¿En qué sentido? Si llegamos al punto seis y aprendimos suficiente, aplicar las herramientas eficiente y correctamente, vamos a estar más que contentos, ¿verdad? Si no llegamos al punto ocho, eso es lo de menos. Lo importante es poder aplicar las herramientas tantas veces como sea posible de forma correcta. Si logramos sacar de las ocho bolsitas un poquito, eso va a ser más que suficiente. Y, bueno, aquí está la evaluación, que también, bueno, es algo que tal vez es lo que usualmente más importa el primer día de clases. La evaluación, yo la estoy dividiendo en tres áreas. Van a haber exámenes parciales, dos exámenes parciales. Van a haber tareas semanales y van a haber cuises semanales. Los cuises, yo por algún lado lo puse, vamos a ver donde lo puse. Los cuises, vamos a tener dos cuises por semana, que van a ser los martes y los jueves. Estos cuises, yo los estoy pensando más como una comprensión de lectura. Eso es, ¿cómo lo pongo? Bueno, la idea de los cuises es que van a ser preguntas cortas, dos, una pregunta puede ser, en donde ustedes se esfuercen, estén obligados a estar al día. ¿Verdad? No, no, este, uno podría llevar el curso de distintas formas, pero yo quiero obligar a ustedes a que vayamos día a día. ¿Verdad? Si, por ejemplo, no sé, si únicamente hicimos cuises el viernes, entonces a ustedes da chance, bueno, el lunes, me esperé tarde, no voy a clases, medio pereza, el martes, no sé, tienen que ver Game of Thrones, lo que sea, y el jueves en la noche vi todos los videos. Está bien, eso es una forma que ustedes podrían llevar el curso, ¿verdad? Los videos quedan grabados, ustedes los ven, todos los videos los ven el jueves por la noche, pero entonces eso, eso básicamente relega todas las actividades, todo el conocimiento, todo el proceso de aprendizaje a un día de la semana. Y yo lo que quiero es que todos los días estemos pendientes del curso. Entonces, los cuises van a tener esa función, va a ser como una comprensión de lectura. ¿Verdad? Si usted no atendió la clase el lunes, el martes tiene que verla para poder hacer el juicio, para ir a la clase del martes. Entonces, es una forma de estar constantemente pendiente de lo que estamos haciendo, ¿verdad? No dejar la materia para el último día, porque se acumula, y no tenemos ese proceso de asimilación, que además que en verano no es mucho, ¿verdad? No tenemos, en verano tenemos muy poco tiempo, entonces, nos quiero obligar, de cierta forma, a estar pendientes y a llevar la materia al día. Entonces, yo calculé que en los dos meses que tenemos de verano, no es la chance para 15 cuises en este formato, martes y jueves, 1%, 1%, 1% por quiz, para un total de 15 cuises. Estos cuises, aquí lo indico, van a ser autocorregidos por mediación virtual. Eso quiere decir que ustedes entran a mediación virtual y ahí va a estar posteado el quiz. El quiz, ¿verdad? va a hacer una pregunta, un falso y verdadero. Entonces, usted marca si es falso y inmediatamente mediación virtual les dice si la respuesta es correcta o incorrecta. O, no sé, un complete o un cálculo. Entonces, ustedes ahí calculan y ponen que la respuesta es pi, pero la respuesta no era pi, entonces la tienen mala. Y una vez, mediación virtual les dice se sacó un 75. Entonces, son preguntas cortas de comprensión, ¿verdad? De seguimiento del curso y ustedes automáticamente tienen la nota. Yo no califico, yo no califico esos cuises, sino que son preguntas que se autocalifican en el instante, ¿verdad? Ustedes lo resuelven, le dan enviar y automáticamente saben si la respuesta es verdadera o si es correcta o si. Este, entonces, esas serían lo que son los cuises. Las tareas, vamos a tener una tarea semanal, excepto la semana que tenemos el examen. Entonces, yo calculé que serían nueve semanas, o sea, nueve tareas. Entonces, cada tarea, ah no, perdón, 45%, nueve cada una, cinco tareas. O sea, cinco tareas, nueve por ciento cada una. Y la tarea, lo que voy a hacer es que yo la asigno el viernes, o el jueves, no sé, el viernes. Ustedes tienen viernes, sábado y domingo y la tienen que enviar, ya resuelta, el lunes, antes de la clase. Entonces, la hora de entrega van a ser todos los lunes, justo antes de la clase. A esa hora, ya ustedes tienen que estar en clases, entonces no pueden contestar más tarea. Entonces, esa va a ser la hora límite. Y las preguntas de las tareas, ya son un poco más pesadas, pues están más, van a ser preguntas de desarrollo. En las preguntas de desarrollo ustedes van a tener que escribir, van a responder, hacer un cálculo, lo que sea, papel, lápiz, y subir la tarea a mediación virtual en formato PDF. Entonces van a tener aproximadamente tres días o cuatro, si es que la tengo lista para el jueves, para contestar esas tareas. Y los exámenes, similarmente, los exámenes, ¿dónde lo puse? Los exámenes, aquí están las fechas, van a ser el 29 de enero y el 19 de febrero. Entonces, yo lo asigno un viernes y para su entrega tienen hasta el próximo miércoles, serían domingo, lunes, martes, miércoles, cinco días. Bueno, dependiendo de la hora, cuatro días y medio, más o menos. Y también los exámenes van a ser preguntas de desarrollo. Y, bueno, entonces, cada examen parcial vale un 20%, que serían más o menos dos tareas, ¿verdad? Entonces, cada tarea, digamos, que es un 10% y cada examen son dos tareas, por decirlo así. Va a ser una prueba más extensa, ¿verdad? Donde curamos toda la materia que hayamos, donde evaluamos toda la materia que hayamos visto hasta ese día. Bueno, hasta el día que ha sido la tarea, ¿verdad? Para las tareas, los cuises y todo, la tarea se debe resolver en forma individual. De nuevo, el tiempo que tenemos en verano es más reducido y hacer exámenes o tareas o lo que sea en grupo conlleva tiempo extra. Ustedes se tienen que reunir, coordinar, etcétera. Entonces, para las evaluaciones todas las vamos a hacer de forma individual. Y aquí sí les pido, por favor, que respeten esta regla. Es una regla que, este, que, ustedes pueden conversar, ustedes pueden, ¿verdad? Decir, uy, no sé cómo hacer esta pregunta, ¿qué hiciste vos? Ah, yo hice tal cosa, hice el tema de tal cosa. Ah, gracias, ya vi cómo, cómo, ustedes pueden conversar, eso no es ningún problema, la matemática se hace así, varias personas conversando sobre matemática. Lo que, lo que les estoy pidiendo es que cada, cada uno de ustedes resuelva el examen, la tarea, el quiz de forma individual. En particular, las, las tareas y los exámenes que son de desarrollo, cada, cada uno de ustedes debe escribir su propia solución. ¿Verdad? Una cosa es que usted le pregunte a, vamos a ver, a Ana Laura, Ana Laura, ¿cómo, cómo, qué, qué, no sé, me puedes ayudar con la pregunta de, no sé, de lo que sea. Y yo decís, este, sí, yo lo que hice fue que yo busqué en internet y me pareció una página muy bonita donde dicen que eleva el cuadrado y saque raíz cuadrada, multiplique por dos y, ah, gracias. Entonces yo voy, si quiero busco la misma página que Ana Laura buscó, pero yo ya estudiando en la solución o el cálculo, yo me siento y escribo mi propia respuesta. No se vale que Ana Laura le mande una foto de la respuesta a Sergio y Sergio copie textualmente lo que Ana Laura hizo. Eso, eso es lo que está completamente prohibido. Y pues, les pido que, por favor, respeten, respeten esa indicación. Bueno, finalmente, aquí este punto 6 que le puse aprendizaje transversal, pues, es algo que lo coloco acá en caso de que nos dé tiempo. Las tareas van a estar muy pegadas entre sí, entonces no sé, en realidad, si vamos a tener suficiente tiempo para, para, para aprender un poquito de LaTeX. LaTeX es el programa, por decirlo así, en el que uno, nosotros, las matemáticas, escribimos estos documentos. Por ejemplo, este documento no está escrito ni en Word, ni en, bueno, no sé qué más se puede escribir. Está escrito en LaTeX. Bueno, en este en particular no hay ninguna fórmula matemática, pero si hubieran símbolos, bueno, aquí hay varios símbolos, pero aquí está el símbolo de los racionales, el símbolo de los números reales, etc. Si yo quisiera escribir esto en Word, por ejemplo, para introducir este símbolo, no, bastante sencillo, pues tengo que ir al panel de fórmulas y darle a insertar y buscar dónde está el símbolo para los racionales y ponerlo. Entonces, lo que inserta es una imagen ahí usualmente bastante fea. Entonces, para fórmulas, para fórmulas matemáticas, este, lo que se utiliza es este programa, este editor de, bueno, este sistema tipografía, que se llama, para escribir este, estos tipos de documentos. Entonces, si es posible, si nos da tiempo, vamos a aprender un poquito de cómo se utiliza el app. ¿Por qué? Porque lo van a utilizar, lo van a necesitar, ¿verdad? es imposible que alguien se forme como científico, ni siquiera como matemático, como científico, ¿verdad? Puede ser física, química, biología, matemática, economía, sin dominar la TEC. Este, entonces, vamos a intentar, en la medida de lo posible, este, con plantillas que yo les puedo preparar, ir conociendo este, 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 este programa de cómputo. Este, bueno, aquí ya tengo información un poco menos relevante. Sobre los libros del curso, no, no va a existir un libro del curso, ¿verdad? Yo, yo posiblemente, este, haga un corage de libros, o de, de páginas de internet, etcétera, pero aquí les, yo les cité algunos que se usan usualmente en este curso, entonces, es posible que tal vez yo les asigne alguna lectura, o algún capítulo, ¿verdad? Sobre alguno de estos libros de texto. Bueno, Eugenio Chinchilla es profesor ya pensionado de la escuela, fue uno de los primeros lógicos en la escuela, y, entonces, él escribió, particularmente para el curso de 150, estas notas que se llaman elementos de lógica matemática. Este, creo que había otro, pues no lo puse, bueno, entonces, estos libros no son obligatorios, bueno, estos no son libros ni siquiera, estos son apuntes, un archivo PDF, que yo eventualmente lo voy a colocar en la página de Mediación Virtual, y, por ejemplo, cualquier otro texto que yo les envíe, que yo les asigne una lectura, yo colocaría en la página de Mediación Virtual el texto pero, entonces, no hay un libro de texto, sino que vamos a utilizar material de diversas, de diversas fuentes, y cualquiera que sea, yo se los compartiría a ustedes. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, tal vez. ¿Cuál es la contraseña de Mediación Virtual? Es que yo no la sé. ¿No tengo preguntas? Bueno, este era el cuarto de mí, entonces, hay unos mariposas aquí, abordando la pizarra, y, bueno, creo que está dormida, pero usualmente va a venir a molestarnos y así, a decir hola. Dice Judith que, ¿cuál es la contraseña de Mediación Virtual? Yo creo que no hay, de hecho, ya mucha gente se inscribió en Mediación Virtual sin contraseña. Si les piden una contraseña, la contraseña es matemática, sin tilde, o entonces sería matemática, matemática, sin tilde. Pero creo que no les debería pedir, no les debería pedir contraseña, pero si les piden es esa. ¿Qué más? ¿Hay una pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? La clase, el curso, creo que va a ser mucho más ameno, más provechoso también. Entre más ustedes me interrumpan, no tengan miedo de interrumpirme, de preguntar, de decir, no entendí, puede repetir. Si les hago preguntas, no importa si van a batear, eso es lo de menos. Si yo les hago una pregunta sobre cuánto es la raíz cuadrada de pi, ustedes me dicen dos. Yo, ¿cómo que dos? Ah, bueno, no es dos, están. Y entre todos vamos viendo cuánto es la raíz cuadrada de pi. Pero, este, no tengan miedo ni vergüenza de participar. Pero entre más participación de ustedes haya, la clase se vuelve mucho más provechosa. Este, ok. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, a partir de mañana ya hay quiz. mañana habría quiz. No lo he planeado, no sé qué voy a tener de quiz, pero sí, la idea es que todos los martes y todos los jueves haya un quiz. El quiz, también no lo especificé, va a ser después de la clase. Entonces, ustedes, yo les doy, no sé, 12 horas, un número apropiado de horas para que después de la clase ustedes puedan resolver el quiz. No va a ser, no va a ser una prueba de tiempo. No es que, este, apaguen los celulares y sienten cinco minutos al volver esta pregunta, ¿no? Va a ser una pregunta o dos o tres, no sé. Este, ¿cuál van a tener? Pongámosle que se los doy a las 11 de la mañana y lo tienen que resolver antes de la clase. O sea, tienen 10 horas. 20 horas, ¿no comiste? Sí, tiene como 20, 22 horas. Este, ¿sí? 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 Va a ser como 22 horas para resolver el quiz. Este, entonces, eso, digamos, por ejemplo, si alguien no, si alguien no, 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 no vino a la clase del lunes con motivos de fuerza mayor o por el motivo que sea, este, y entonces, después de la clase del martes, le da tiempo de ver el video en la clase del lunes y con calma hacer las preguntas, contestar las preguntas del quiz. No, no son preguntas, no vamos a hacer durante la clase, vamos a hacer después de la clase. Este, pero sí, la idea, la idea es que a partir de mañana ya, ya empecemos con, con la propuesta. porque si no, si no, no nos da chance de hacer 15 y la idea es que cada uno valga un por 1%, entonces, sí, mañana habría quiz sobre la materia que veamos hoy y la materia que veamos mañana. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces hoy, mi plan de hoy, este, ya en términos de matemática, en términos de materia, va a ser, este, tal vez en desorden, porque, digamos, ustedes ven la carta a la estudiante que les acabo de enseñar, este, voy a volver a compartir, a ver, si ustedes ven, por ejemplo, el tema número 7 incluye el teorema fundamental de la aritmética y lo que quiero hacer hoy es, precisamente, demostrar el teorema fundamental de la aritmética. Yo pensaba hacerles este, varias preguntas antes de empezar y tal vez voy a contestarme yo mismo las preguntas. ¿Qué es lo que hace un matemático, una matemática? Este, bueno, por las cosas que yo quería que ustedes me dieran, en el fondo, ¿verdad?, sin irnos en mucho detalle, es probar teoremas, ¿verdad? el trabajo de los y las matemáticas es demostrar teoremas. Entonces, les voy a preguntar a ustedes, ¿para ustedes, qué es un teorema? En sus propias palabras, ¿para ustedes, qué es un teorema? ¿Qué creen ustedes? Porque cuando alguien en la calle dice, eso es un teorema, ¿ustedes qué, 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 qué entienden por eso? ¿Una proposición matemática que puede ser demostrada? Sí, lo leyó de Wikipedia, porque eso es lo que te apunté aquí. Ah, ¿no? No, usted escribió, usted escribió en la entrada de Wikipedia. Muy bien, no, perfecto, esa es, eso es una respuesta muy buena. Es una proposición matemática que puede ser demostrada. Aquí proposición se usa en el sentido tal vez en español, ¿verdad? Es una oración, es una idea, es un concepto, es una proposición matemática, ¿verdad? En el sentido de que, bueno, si puede ser algo no matemático, al menos estamos hablando sobre teoremas. Es una verdad matemática, así lo veo yo, así lo creo que lo dije anteriormente. Es una verdad matemática, es algo que dice algo sobre matemática, ¿qué puede ser demostrada? Y ahí está también lo más importante, ¿verdad? Es una verdad matemática, una proposición matemática que puede ser demostrada. Y entonces, este, como les adelanté en la descripción del curso, nos vamos a enfocar en las técnicas de demostración, ¿verdad? ¿Qué herramientas utilizamos nosotros para demostrar una proposición matemática verdadera? Ok, este, cuando decimos que debe ser demostrada, bueno, entonces, para poder demostrar que algo es verdadero, vamos a ocupar ciertas reglas, ciertas, cierto formalismo, este, para, para, que vamos a utilizar para demostrar esas verdades matemáticas. Este, entonces, les voy a leer la definición de Wikipedia, es exactamente esa, es una proposición cuya verdad se demuestra. Para demostrarlo, se utiliza un sistema formal, cuando digo un sistema formal, estoy pensando en reglas lógicas, este, verdad, para no llegar a, a demostrar cosas falsas, verdad, verdad, Entonces, dice, dentro de un sistema formal, partiendo de axiomas u otros teoremas, entonces, para probar, para probar, el teorema de Pitágoras, vamos a utilizar ciertos resultados verdaderos, o ciertos teoremas, y a partir de ellos vamos construyendo el conocimiento matemático. Entonces, un teorema es una verdad matemática que se demuestra a partir de otros teoremas, es decir, a partir de otras verdades matemáticas, utilizando ciertas reglas, ciertas reglas que no nos, que no, que no, que no, que no, no nos permiten demostrar cosas falsas, verdad, entonces, un teorema es una verdad matemática, pues, no queremos que dentro de esas verdades se mezclen cosas falsas, no sé, que es algo falso, uno es igual que dos, bueno, eso no es cierto, entonces, siguiendo las reglas lógicas que estamos permitidos utilizar, sería imposible matemáticamente demostrar que uno es igual que dos, entonces, eso no es un teorema, eso es falso, entonces, no lo podíamos, no lo podríamos demostrar utilizando las reglas que no son permitidas, este, entonces, bueno, eso es un teorema y el curso se va a enfocar en, en, en las técnicas para demostrar teoremas, para demostrar verdades matemáticas, entonces, no sé si, yo tengo aquí una pequeña lista de teoremas famosos, conocidos, tal vez, yo sé que muchos de nosotros somos, tenemos la, es el primer curso de matemática, pero inclusive ya en el colegio uno, al menos escucha, tal vez no demuestra, pero entonces, conoce algunos teoremas, entonces, no sé si ustedes me quieren decir si tienen algún teorema favorito, o cuál es su teorema favorito, o cuál es el teorema más famoso que conocen, los teoremas famosos usualmente tienen nombre, ¿verdad? Entonces, tal vez, piensen en algún teorema el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras es, posiblemente, el teorema más famoso a nivel colegial, ¿verdad? A nivel no universitario, todo el mundo conoce el teorema de Pitágoras, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Dice que si yo tengo un triángulo rectángulo, cuyos catetos miden A, B y C, entonces, se cumple que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Entonces, ese es un teorema que reza sobre una propiedad que tienen la longitud de los catetos de un triángulo rectángulo, que A al cuadrado más B al cuadrado es igual a C al cuadrado. Ese es uno, es un teorema muy, muy famoso. ¿Algún otro? Es un teorema fundamental del cálculo. Ese, bueno, sí, ese es otro teorema bastante famoso. Ya tenemos más universitario, por decirlo así, ¿verdad? Porque ya estamos hablando sobre cálculo. Pero sí, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? Y vamos a mandar al agua a Judith, porque Judith lo, lo puso por acá. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo? No, es una pregunta muy buena. No me decís mi reclamo, ¿qué comedia? No, está bien. ¿Qué comedia? El teorema fundamental del cálculo, en realidad, bueno, creo que enunciarlo, inclusive en papel, se lleva su rato, entonces, tal vez no lo... Dice, ok, en cálculo existe lo que se llama la derivada y la integral, que son conceptos inicialmente bastante disjuntos, ¿verdad? No tienen, no tienen nada que ver, la derivada y la integral no tienen nada que ver una con la otra, y el teorema fundamental del cálculo conecta, esas dos áreas del cálculo, el cálculo integral y el cálculo diferencial. ¿Dónde se estudia el teorema fundamental del cálculo? Posiblemente en el curso, ¿cuál sería? 250, el que sigue a este. Entonces, es un teorema bastante famoso, también. ¿Algún otro ejemplo de un teorema famoso? Dice Judith que ella entiende que las derivadas y las integrales, supongo, ¿no? Integrales son inversas. Más o menos, más o menos, este, el teorema fundamental del cálculo, bueno, las derivadas no voy a intentar explicar del todo el teorema fundamental del cálculo. La integral definida se define, el teorema fundamental del cálculo relaciona la derivada con la integral definida, que son conceptos completamente disjuntos al puro principio. Lo que dice Judith acerca de la inversa es entre la derivada y la antiderivada, que usualmente se llama integral, pero la integral y la integral definidas son cosas distintas. Entonces, lo que dice Judith acerca de ser inversas una de la otra, no es el teorema fundamental del cálculo, porque eso es la decisión, nada más. Es como que yo les diga que si usted eleva el cuadrado, la raíz cuadrada obtiene el mismo número. Eso no es un, bueno, si es un teorema, usted lo puede demostrar, es una verdad matemática, pero como que no tiene mucha gracia. Lo que tendría mucha gracia es que si yo les digo algo como, usted saca la raíz cuadrada de un número, le suma 2, lo divide entre 3 y multiplica por 17, le da su año de nacimiento. Eso es completamente extraño, nada. Para que eso sea cierto, usted está agarrando un concepto como la raíz cuadrada y otro concepto completamente distinto, que no está resonado a este, y usted lo que prueba es que es cierta, que existe cierto puente entre esas dos. Entonces, el teorema fundamental del cálculo relaciona la derivada con la integral definida, no con la antiderivada. Entonces, pero está bien, ¿verdad? No, este, más adelante ustedes estudiarán cuando vean el cálculo ese teorema. ¿Alguien más tiene algún otro ejemplo de un teorema famoso, conocido? ¿Qué tal el teorema de Fermat? ¿Quién sabe cuál es el teorema o el último o el gran teorema de Fermat? ¿Alguien lo ha escuchado? Yo creo que el teorema de Fermat, el gran último teorema de Fermat, o lo que algunos llaman la conjetura de Fermat, porque en realidad Fermat no lo demostró. Es el siguiente resultado. Si, ¿se ve en azul? Sí, ¿se pueden ver? ¿Se ve en azul? Sí. Ok, sí, este, bueno, si n es un número mayor o igual que 3, este, un número natural, este, está 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, si n es mayor o igual que 3, y A, B y C son, este, también, y A, B, C también son números positivos, este, naturales, este, aquí naturales me refiero, de verdad, a un, bueno, cero, bueno, cero, cero, uno, dos, tres, a eso me refiero con números naturales, lo que dice el teorema de Fermat es que, no, no, no voy a poner si, voy a poner si sean, no voy a suponer nada, entonces sean n, un número natural, mayor o igual que 3, y A, B, C, números naturales, tales que, A a la n, más B a la n, es igual que C a la n, de aquel caso, n igual a 2, que no está incluido acá, correspondería a las tripletas pitagónicas, A al cuadrado, más B al cuadrado, más C al cuadrado, de acuerdo al teorema de Pitágoras, corresponden a los catetos de un triángulo rectángulo, pues la pregunta, o lo que dice el teorema de Fermat, es que si el exponente, es mayor que 2, entonces, esta ecuación, si pensamos en, A, B y C, como en cómitas, entonces, no tiene solución, entonces, bueno, vamos a ver si, entonces, entonces, A es igual que 0, B es igual que 0, C es igual que 0, el teorema de Fermat, lo que dice, es que, este tipo de relación, la única forma, que se satisface, es de forma, conta, ¿verdad? 0 a la 3, 0 a la n, más 0 a la n, es igual a 0 a la n, entonces, 0, 0, 0, siempre cumple, con esta relación, para cualquier número, natural n, lo que dice, el teorema de Fermat, es que, esta es la única forma, de satisfacer, esta, esta ecuación, o esta relación, entre tres, tres números, y eso se llama, el teorema de Fermat, este, de forma anecdótica, Fermat, escribió, en el, margen, en el margen, del, de un libro, que había encontrado, una demostración, bellísima, de este resultado, pero sin embargo, el margen del libro, ¿verdad? El margen del libro, no era suficientemente grande, para contenerla, entonces, él dijo, que era un teorema, él dijo, que era una verdad matemática, pero, no la demostró, simplemente dijo, yo sé cómo hacerla, y no le contó a nadie, cómo lo hizo, este, y bueno, mucha matemática, mucha, de la teoría, de números, se desarrolló, alrededor, de este problema, cómo encontrar, una demostración, de, esa supuesta, verdad matemática, al final, resultó ser cierto, resultó ser un teorema, se halló una demostración, o sea, se pudo demostrar, en estos argumentos, lógicos, válidos, que esto que acaba de escribir, acá, es cierto, no existen soluciones, a la ecuación, a la n, a la n, igual, sea la n, donde el exponente n, es mayor o igual que 3, excepto, la solución tonta, trivial, 0, 0, 0, ese es uno de los teoremas, también más famosos, este, de la matemática, hay muchas anécdotas, alrededor de ese teorema, eh, ¿qué me dicen, del teorema fundamental, de la aritmética? ese es el que vamos a demostrar hoy, si nos da tiempo, ¿alguien sabe, cuál es el teorema fundamental, de la aritmética? ¿cuál es el teorema fundamental, del teorema fundamental, ¿Alguien sabe cuál es el teorema fundamental de la aritmética? Bueno, parece que no, no importa. El teorema fundamental de la aritmética dice que todo número natural mayor que 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Se puede escribir, se puede factorizar como producto de números primos. ¿Alguien ha escuchado ese teorema? ¿Es famoso? ¿Sí lo conocían o no? ¿No lo conocían? ¿Sí lo conocían? ¿Quién lo conocía? Este, bueno, Luis lo conocía. Catalina lo conocía. Este, bueno. Este es el teorema, Erick, también lo conocía. Este, es el teorema que queremos demostrar hoy. Cualquier número natural positivo, se puede factorizar de manera única, todavía más importante, de forma única, como producto de números primos. ¿Alguien nos quisiera recordar qué es el número primo? ¿Qué es el número primo? ¿Qué es el número primo? Un número que solo es divisible entre uno y el mismo. ¿Correcto? ¿Correcto? Eso es un número que nosotros le llamamos un número primo. Entonces, lo que dice el teorema fundamental de la aritmética es que los números, como le digo, los bloques constituyentes, los bloques de construcción de los números naturales respecto de la multiplicación son los números primos. Yo puedo construir cualquier número natural multiplicando números primos. Entonces, el número, no sé, el número 17.457.000, yo lo puedo escribir multiplicando números primos únicamente. Eso es lo que es el teorema fundamental de la aritmética. Que los primos son los elementos, los bloques, constituyentes de los números naturales respecto de su estructura multiplicativa. Entonces, todo número se puede obtener multiplicando números primos. Y eso es lo que quiero demostrar hoy. Es el primer teorema que vamos a demostrar en este curso. Vamos a tratar de ir viendo cuáles son las herramientas que utilizamos para probar ese resultado. Si ustedes recuerdan, cuando leímos la definición del teorema, dice que es una proposición matemática que puede ser demostrada a partir de axiomas u otros teoremas. ¿Qué es un axioma? Tal vez no lo discutimos en su momento. ¿Alguien podría decir qué es un axioma? ¿Alguien sabe qué es un axioma? Bueno, si Marcelo Castro los para en la calle y les pregunta qué es un axioma, ustedes quieren responder. ¿Cuál es la diferencia entre un axioma y un teorema? Bueno, yo pensaría que la diferencia sería como que el axioma no siempre lo toma como dado. Usted no tiene que demostrarlo. En cambio, el teorema, seguro que nos explicaste así. Sí, correcto. La diferencia entre un axioma y un teorema es precisamente eso. Es una verdad matemática, una proposición matemática que se asume. ¿Verdad? Entonces, un axioma va a ser una verdad matemática que asumimos su veracidad. ¿Verdad? Un teorema, para nosotros decir que es un teorema, ocupamos argumentar, dar argumentos, dar pruebas de que lo que yo digo es verdadero. Un axioma es algo que es verdadero por convicción. Yo no demuestro un axioma, sino que yo asumo que es verdadero. Obviamente, los axiomas han sido, ¿cómo lo puedo decir? Los axiomas han sido puestos en práctica, en juicio, ¿verdad? Yo no puedo decir, bueno, asumamos con un axioma que 2 es igual que 3. Porque entonces llega alguien y me dice, no, no, eso no tiene ningún sentido. Y me demuestra que lo que yo acabo de decir no es una verdad matemática. Entonces, asumirlo como verdadero sería una tontera. Entonces, un axioma es una verdad matemática que no es demostrada, sino que su veracidad se asume. Bueno, entonces, volviendo a la definición de Wikipedia, un teorema, es una verdad matemática, que es demostrada mediante uso de erodóricas y otros teoremas o axiomas. Entonces, vamos a asumir algo hoy. Hoy vamos a utilizar el siguiente axioma. Entonces, el axioma con el que vamos a trabajar hoy se llama el principio del buen orden. Entonces, el principio del buen orden lo que me dice es lo siguiente. Bueno, los números naturales, 0, 1, 2, 3, es un conjunto, ¿verdad? O sea, más adelante vamos a, tal vez, a entrar en un formalismo de qué es un conjunto. Pero creo que todo el mundo se ve de confortable llamándole a los números naturales como un conjunto. En fin de elementos. Entonces, ustedes pueden pensar en los números naturales como una bolsa donde adentro está el 1, está el 3, está el 200, está el pi, está el 100, ¿verdad? Entonces, es un conjunto. Entonces, los números naturales es un conjunto de qué? De números naturales. Entonces, el teorema, perdón, perdón, el principio del buen orden dice que si usted agarra esa bolsa y mete la mano y saca un puño, puede ser un puño pequeñito, ¿verdad? No importa. Usted agarra un pedazo de los números naturales. No todos. Por todos, si quieren. Usted agarra un pedazo de los números naturales y los mete en una bolsa más pequeña. Entonces, eso es lo que se llama un subconjunto. Es una bolsa que usted formó agarrando elementos de un conjunto más grande. Entonces, es un subconjunto, algo más pequeño. Puede ser igual. Entonces, el principio del buen orden lo que afirma es lo siguiente. Todo subconjunto, todo subconjunto de números naturales. Bueno, cuando es importante, no vacío. ¿Qué quiere decir con no vacío? Bueno, usted podría, uno podría agarrar la bolsa de números naturales, agarrar una bolsa sin nada adentro y no echarle nada. Pues, esta bolsa está vacía. No tiene ningún elemento. Entonces, lo que voy a decir no tendría sentido si la bolsa no tiene elementos. Entonces, todo subconjunto no vacío de los números naturales posee un primer elemento. ¿Qué quiere decir con primer elemento? Bueno, los números naturales están ordenados. Uno que está antes que dos, que está antes que tres, que está antes que cuatro, que está antes que cinco. Entonces, si usted agarra la bolsa de números naturales, agarra un puño y lo echa en otra bolsita, van a seguir siendo ordenados. No, yo agarré el cien, el noventa y ocho, el mil, el un millón y lo echa en esta bolsita. Bueno, en esta bolsita siguen siendo el noventa y ocho, está antes que el cien, está antes que el mil, está antes que el un millón. Entonces, en esta bolsita pequeña hay un elemento que es el primero, que lo que yo escupí era el noventa y ocho. Entonces, lo que dice el principio del buen orden es que no importa cómo usted agarre ese puño de números, siempre va a haber uno que es más pequeño, va a ser el primero de ese subconjunto. Entonces, usted tiene todos los números, el cero, el uno, el dos, el tres, etc. Y de ese conjunto usted va a agarrar, esta es la bolsa. Eso es la bolsa, ¿verdad? Entonces, usted agarra con los ojos cerrados, ¿verdad? Si agarra el tres y lo mete la bolsa. Agarra el once y lo mete la bolsa. Agarra otro por acá y lo mete la bolsa. Bueno, esta nueva bolsa de elementos, este nuevo conjunto de elementos, va a tener alguno que es más pequeño que el resto. En este ejemplo, el más pequeño era el tres. Entonces, todo su conjunto distinto de vacío, ¿verdad? Yo no agarro ninguno, entonces claramente no hay ninguno más pequeño porque hay ninguno de todo. Va a poseer un primer elemento. Por ejemplo, yo podría decir, considere todos los números primos más grandes que ciento siete. Entonces, usted agarra y mete dentro de esta bolsa todos los números más grandes que ciento siete que son primos. Entonces, aquí van a haber números. Yo no sé cuáles, porque yo no me he conocido todos por los números primos más grandes que once. Entonces, aquí van a haber números, ciertamente. El punto es que yo, alguno de todos los números va a ser más pequeño que el resto. Vean que eso pareciera ser una verdad matemática evidente. Bueno, yo creo que cualquiera estaría de acuerdo en que esto es verdadero. ¿Cómo podría yo construir un subconjunto sin que exista un primer elemento? Eso sería muy extraño, ¿verdad? Entonces, esto pareciera ser una verdad matemática evidente. Bueno, pero ¿cómo la demuestro? Entonces, esto no lo vamos a demostrar. Vamos a asumir que es verdadera y, por lo tanto, va a ser una acción. Vamos a ver, para que salude. Venga. Venga, venga. Diga hola. ¿Es mi papito? Ajá. ¿Qué? ¿Es mi papito? 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 Sí, es mi papito. ¿Cómo se llama? ¡Que sí, bebé! Ah, yo no sabía eso. No me muevo. ¿Te encanta levantar? Sí. ¿Sí? Vaya. Yo quiero pintar. ¿Quieres pintar? Sí. No, quieres ir pintando, papito. No, yo no. ¿Vas a pintar? Sí. Bueno, pinta. Yo pinta, sí. Yo pinta, sí. Bueno, estas apariciones van a ser frecuentes. Vamos a utilizar este axioma, esta verdad matemática. es evidente. No todas, no todos las axiomas son evidentes. Ven, vamos. Pinchita. 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 Pinchita, ya vengo. Pinchita, ya vengo. Pinchita. Degá la tarjetita. Ahí está. Pinchita. 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 Ya, ahora sí. Sí, no todos los axiomas son evidentes, en el sentido de que su verdad puede ser refutada. Como ejemplo, si ustedes han escuchado sobre geometría no Euclidia, la geometría no Euclidia nace a partir de tomar los axiomas de la geometría y de negar uno de los postulados. Entonces, el quinto postulado de Euclides dice que si yo tengo una recta y un punto que está fuera de la recta, existe una única recta que es paralela. Esto se toma como un axioma en la geometría Euclidia. Son cinco postulados, no equivoco, cinco axiomas que forman la base lógica de la geometría Euclidia. Bueno, esto no se demuestra. Sin embargo, uno podría preguntarse, y eso lo hicieron los matemáticos desde hace mucho tiempo, ¿qué pasa si este axioma yo lo reemplazo por otra cosa, en particular por su negación? ¿Cuál sería la negación de que exista una única recta paralela? Bueno, que exista más de una. Entonces, uno con ese nuevo axioma, sustituyendo el anterior con este otro, puede formar un cuerpo matemático que es una teoría robusta de temas que no se contradicen entre sí. Entonces, un axioma no tiene por qué ser verdadero, no tiene por qué ser evidente. Yo puedo, inclusive, considerar teorías, teorías matemáticas, donde yo reemplazo este axioma por otro. Y ver qué es lo que sea, qué es lo que desarrolla. Bueno, en este caso, esto parecía ser una verdad matemática evidente. ¿Por qué? Porque si ustedes intentan construir un subconjunto no vacío sin que contenga un primer elemento, posiblemente o no lo encuentren o lleguen a algún tipo de contradicción lógica. Entonces, este lo vamos a asumir como verdadero. O sea, no nos vamos a preocupar si es verdadero o no. Vamos a decir que lo es. Y a partir de esta verdad matemática es que vamos a construir más verdades matemáticas. Ok, vamos bien hasta ahí. Ok, entonces, a partir de este axioma vamos a demostrar el siguiente teorema. Este teorema también es famoso en el sentido de que posee un nombre. Algo se llama el algoritmo. Al algoritmo de la división euclidia. Ok, entonces, ¿qué es lo que dice el algoritmo de la división euclidia? Dice que si yo tomo cualesquiera, yo voy a poner así, para todos números naturales, ahí ven, pues yo tomo dos números cualesquiera, 17 y 58, cualesquiera, con al menos uno de ellos distinto de cero. Lo que voy a decir no tendría sentido si el número es distinto de cero. Tesis igual que cero, perdón. Para cualesquiera números naturales, a y b, existen otros dos números que voy a llamar q y r, tales que, tales que yo puedo escribir uno de ellos, el que es, el que no, bueno, yo sumí que b es distinto de cero, sobre a no cero. Pero yo puedo escribir este como un múltiplo del segundo más un número r, donde, donde este número r, bueno, es un número natural, en particular es positivo. No lo dije, ¿verdad? Existen, eh, existen números naturales. Estos dos números que existen también son naturales, aquí va a estar decidido. Entonces, donde el número r también es natural, natural es positivo, pero, y esto, en realidad, esto es lo que vamos a demostrar, es más pequeño que b. Entonces, esto es un teorema, lo vamos a demostrar. Y lo que dice, es que yo siempre puedo dividir a entre b, con un residuo. Yo agarro dos números cualesquiera, el b va a ser mi divisor, por eso pido que sea distinto de cero, porque la división con cero tiene problemas. Entonces, lo que yo quiero demostrar es que no siempre va a ser posible dividir a entre b. ¿Por qué? Porque el cociente, aquí es la de la Q, para derrotar el cociente, posiblemente no sea entero, ¿verdad? Si te sacan, 17 y 31, 17 entre, perdón, 31 entre 17, da, no sé, 1 punto o algo. No es un entero. Entonces, el cociente de dividir a entre b, no siempre va a ser un entero. Pero, yo puedo, entonces lo que dice el teorema, es que no siempre se va a poder dividir. Lo que se puede hacer es dividir con residuo. Este residuo va a ser más pequeño que el divisor. El residuo es más pequeño que el divisor. Y esto es lo que vamos a probar realmente. Esa parte es el teorema. Lo demás no tiene tanta importancia. Lo que vamos a demostrar es que el residuo de la división por b siempre es más pequeño que b. Entonces, si ustedes dividen, hagámoslo con números cerrados. Si ustedes agarran 101 y lo dividen entre 10, ¿cuántas veces cabe 10 en 101? Uno podría decir, bueno, cabe 2. Y sobran 70. ¿Cuántas sobran? Y sobran 81. Pero 81 es muy grande. En 81 todavía cabe 10. Entonces, en vez de decir que cabe 2 veces y sobran 81, yo podría decir más bien que cabe 3 veces y cabe 71. Bueno, pero 70 es muy grande. Porque 10 cabe en 71. Entonces, si ustedes hacen la división lo más cercana a 101, bueno, 10 cabe 10 veces en 101 y sobra 1. Y ya 1 es muy pequeño. Ya yo 1, no cabe 10. Y esto es lo que está diciendo el algoritmo de la división oprimida. Yo siempre puedo dividir a entre b con un residuo. Y ese residuo es más pequeño que el divisor. ¿Tiene sentido? ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? Voy a hablar todo esto. ¿Cómo podemos demostrar este teorema? ¿Esto es cierto? ¿Cómo podemos demostrar este teorema? Vamos a utilizar el principio del buen orden. Vamos a probar, vamos a utilizar que el conjunto, que todo su conjunto de números naturales posee un primer elemento. Ok, entonces la demostración, la prueba. Bueno, la demostración del algoritmo de la división Clivea es la siguiente. Una vez que no nos interpretamos correctamente, que es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Buscando un cociente y un recibo, esta vez un poco evidente que es lo que vamos a hacer. Vamos a primero hacer dos, vamos a dividir la prueba en dos casos. ¿Qué pasa si yo el número que estoy dividiendo, o sea, si el divisor, que en este caso es B, es más grande que el dividendo? Entonces, ¿qué pasa en el primer caso, en el primer caso 1, en donde el dividendo, B, es más grande que el divisor? ¿Qué pasa cuando ustedes quieren dividir un número que es más grande que otro? ¿Cuántas veces cabe? ¿Cuánto es el cociente? ¿Qué pasa si ustedes quieren dividir un número pequeño entre otro grande? ¿Cuántas veces cabe el grande en el pequeño? Cero. Entonces, el cociente debe ser cero. Entonces, note que para este caso la demostración es muy sencilla. Simplemente, tome Q igual a cero, el teorema lo que dice es que existe un Q y un R con cierta propiedad. Entonces, ¿qué pasa si el divisor es más grande que el dividendo? Entonces, el cociente es cero, ¿y cuánto sobra? ¿Cuánto sería el recibo? ¿Cuánto sería el recibo? ¿Cuánto sería el recibo en ese caso? Dice Eric que cero. No, perdón. Dice Eric que A. Correcto. Si el divisor es más grande que el dividendo, entonces no cabe ninguna vez, cabe cero veces, y sobra todo. Vean que si ustedes observan esta igualdad, cuando Q vale cero, entonces R es igual que A. Entonces, se cumple la igualdad, la primera igualdad. Y note que si A es igual que R, si A es igual que R, entonces R, que es igual que A, es más pequeño que B, por hipótesis. A es más pequeño que B, sí. A es más pequeño que B. Entonces, por hipótesis se cumple la condición que queríamos demostrar. Entonces, en este caso, en el caso en el que el divisor es más grande que el dividendo, la demostración es muy sencilla, porque yo puedo encontrar el Q y el R que cumplen con la proposición, con la verdad que quiero demostrar. Entonces, el caso 2 sería el complemento, ¿verdad? Todo lo que no está incluido en el caso 1. Bueno, ¿qué sería? ¿Qué pasa cuando B es más pequeño o igual que A? Voy a volver a esto. Entonces, vean, ¿qué es lo que vamos a hacer? Voy a considerar... ¿Cómo le voy a llamar? Lo voy a llamar S. Voy a considerar un nuevo conjunto, que va a estar formado por los siguientes elementos. A menos B. A menos 2B. A menos 3B. Etcétera. Voy a agarrar mis dos elementos que yo descubrí al principio, que eran A y B. Y voy a formar una nueva bolsa. Yo les dije que ustedes tienen todos los números naturales, y ustedes pueden ir agarrando y metiendo en una bolsa. Bueno, es lo que estoy haciendo. Estoy agarrando esta bolsa y meto el número A menos B. Meto el número A menos 2B. Meto el número A menos 3B. Y así continúo, este, sucesivamente, metiendo y metiendo más elementos. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este conjunto? Vean que el A es un número fijo, pero le estoy restando números cada vez más grandes. Le estoy restando B, le estoy restando 2B, le estoy restando 3B, etc. Entonces, es posible que, eventualmente, esta construcción me lleve a números negativos. Vean que el principio del buen orden no es cierto. Si yo reemplazo los números naturales con los números enteros. Si yo incluyo dentro de la bolsa números negativos, ya el principio del buen orden es falso. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, los números enteros, que son conjunto, no tienen primer elemento. Siempre hay uno más pequeño. Uno más pequeño, uno más pequeño. ¿Por qué? Porque puedo restable uno. Entonces, si hubiera uno más pequeño, le resto uno y tengo uno más pequeño. Le resto uno y tengo uno más pequeño. Entonces, el principio del buen orden es falso. Si yo reemplazo los números naturales, 0, 1, 2, 3, etc., con otro conjunto. Entonces, es un axioma que únicamente lo puedo aplicar a subconjuntos de números naturales. Entonces, este conjunto que estoy formando, muy posiblemente va a contener números negativos. Porque estoy restando números cada vez más grandes. Entonces, a este conjunto yo no le puedo aplicar el axioma del buen orden. Sin embargo, lo que puedo hacer es construir otro conjunto que va a llamar Q, que va a llamar Q, por decir, por poner ese nombre, de todos los elementos, de todos los eses que pertenecen, o pertenecen a el conjunto anterior. Entonces, agarro esta bolsa, que llamé QS, y extraigo de él únicamente los que son positivos. Esta bolsa únicamente va a contener elementos positivos. Es decir, únicamente va a contener elementos naturales. Entonces, yo quisiera utilizar el principio del buen orden a esta bolsa, no a esta, porque esta, este... No lo puedo aplicar. Pero a esta, es un subconjunto, es decir, agarro una bolsa de números naturales, y de... Bueno, una bolsa de números posiblemente negativos, y extraje, los que quité, los que posiblemente fuenen negativos. Entonces, esto es un subconjunto de los números naturales. ¿Y qué es lo que dice el principio del buen orden? El principio del buen orden dice que todo su conjunto, que no es vacío, posee un primer elemento. ¿Por qué? Pregunta, ¿verdad? ¿Por qué ustedes pueden afirmar con toda confianza que Q no es vacío? ¿Por qué ustedes pueden afirmar que Q no es una bolsa sin elementos? ¿Cuál elemento vive en esa bolsa? Con toda certeza, ustedes saben que A menos B es un número positivo. Porque asumimos que A es más grande que B. Entonces, si yo a A le resto B, lo que tengo es un número positivo. Eso quiere decir que A menos B es un número que pertenece a S, pero que además es positivo. Es decir, que A menos B... ...pertenece... ...a el subconjunto Q. Yo agarré esta bolsa con un montón de elementos, inclusive negativos, donde al menos uno era positivo. Eso quiere decir que cuando yo boté, todos los que no me interesaban, todos los negativos, me dejé al menos uno. ¿Ok? Este elemento pertenece a Q. Es decir, es un elemento de la forma, bueno, es A menos B, donde A menos B, por construcción, bueno, por suposición, es un número que es positivo. Entonces, Q no es vacío. Eso quiere decir que esta bolsa de números debe poseer un primer elemento. Entonces, por el principio del buen orden, no lo he escrito todo, por el principio del buen orden, Q... ...Q posee un primer elemento. O sea, esto es lo que me garantiza este axioma, esta verdad matemática que asumimos. Y el Q, al no ser vacío, entre todos los elementos que me dejé en la bolsa, va a ser uno que va a ser el más pequeño de todos. Este elemento lo voy a llamar... ...digamos que se llama Q. Q minúscula. ¿Cómo son los elementos de la bolsa Q? Son elementos positivos que pertenecen al conjunto S. Y el conjunto S son todos de la forma... Muy mal, perdón. De la forma R. De la forma R. ¿Cómo son los elementos de esta bolsa? Son A menos B. A menos 2B son todos A menos un múltiplo de B. Entonces, este número R, y este número R, que es el primer elemento de esta bolsa, tiene que ser de la forma A menos un múltiplo de B. Todos los elementos de S, de acá, son A menos B, A menos 2B, A menos 3B. Todos los elementos son de la forma A menos un múltiplo de B. Todos los elementos son de esa forma. En particular, el más pequeño también es de esa forma. Y a ese elemento le llamé R. Entonces, lo que quiero demostrar es que este R y este Q satisfacen la propiedad que establecimos en el algoritmo de la división y oculina. Nota que si yo paso a sumar el Q por B, me va a quedar que A es Q por B más un resto, más un R. Lo que tengo que demostrar para que el teorema sea verdadero es que, bueno, que R es positivo, pero R vive en Q y todos los elementos de Q son positivos. Entonces, claramente, este elemento es positivo. Lo que hace falta demostrar, lo que hace falta verificar es que este R es más pequeño que B. Entonces, faltaría demostrar, falta demostrar que R es más pequeño que B. Esta era la parte que yo les dije, que realmente es el contenido del algoritmo de la división euclidia. Entonces, hace falta demostrar que R es menor o igual que B. Entonces, ¿cómo podemos demostrar que R es menor o igual que B? Bueno, una de las reglas básicas de lógica que vamos a utilizar constantemente es lo que se llama el principio del tercer excluido. En los apuntes de Chinchilla, que yo los voy a compartir más adelante, resume este principio de la siguiente forma. Dice, si no es gallo, es gallina. Entonces, si yo quiero probar que esto es verdadero, sería suficiente comprobar que no es falso. ¿No tiene sentido? ¿Qué querría decir que esto sea falso? Decir que R menor que B es falso, sería lo mismo afirmar que R es más grande o igual que B. ¿No es cierto? Entonces, si no es gallo, es de harina. Yo quiero probar que no es gallo, pues es de harina. Entonces, ¿qué pasaría? Esa es la pregunta. ¿Qué pasaría si esto fuese falso? ¿Qué pasa si R es más grande que B? Entonces, ¿qué pasa si no es gallo? Dice, debería ser gallina. Veamos qué pasa si yo digo, no, es gallina. Veamos qué pasa. ¿Qué pasa si R es más grande que B? Bueno, ¿quién es R? R es A menos Q por B. Entonces, R menos B sería, voy a sustituir el valor de R. R sería A menos Q por B. Voy a subrayar aquí de nuevo. Esto es R. Y a esto le resto B. Noten que si yo a R le resto B, como R, que estoy asumiendo que es más grande, esto sería un número positivo. Cuando yo agrupo, aquí tengo B y B como factor común, aquí me quedaría que esto es A menos Q más 1 multiplicado por B. ¿Qué pasa si yo asumo que no es gallo? Entonces, debería ser gallina. Si R es más grande que B, entonces, R menos B es un número positivo. Y además, este número que está acá, voy a llamarlo, tal vez, ¿cómo le llamo? R prima, o de otra forma distinta. Este número que yo acabo de construir es más grande que 0. Y además, pertenece a S. Todos los números que pertenecen a S son de la forma A menos un múltiplo de B. Bueno, esto es A menos un múltiplo de B. Es decir, que R prima es positivo. R prima pertenece a Q. Y además, R prima es más pequeño que R. ¿Por qué es más pequeño que R? Porque a R le resté algo. Si yo no le resto otro, pues obtengo uno que es más pequeño. Entonces, R prima es positivo. R prima pertenece a Q. Y R prima es más pequeño que R. Eso no es posible. Porque R era el primer elemento. No había nadie más pequeño que él, que perteneciera al conjunto Q. Y aquí estoy encontrando un elemento que pertenece a Q. Que es más pequeño que R. Esto es una contradicción. Esto contradice... Esto contradice lo que ya sabíamos que era verdadero. Entonces, ¿qué fue lo que produjo? Este error lógico fue suponer que no era gallo. Pues yo supuse que era gallina. Y obtuve un error lógico. Llegué a contradecir lo que yo ya sabía que era verdadero. Por lo tanto, esto no es posible. Entonces, si no es gallina, es gallo. Y por lo tanto, debe ser cierto lo que yo quería demostrar. Si yo asumo que no es gallo y que es gallina, obtengo una contradicción. Llego a un absurdo. Por lo tanto, no es posible que sea gallina, tenía que haber sido gallo. Entonces, esto demuestra el algoritmo de la división euclidia. Este... Voy a parar acá. Mañana vamos a continuar con este estudio de las consecuencias del algoritmo de la división euclidia. Y como último objetivo, vamos a demostrar el teorema fundamental de la aritmética. De nuevo, aquí lo que me interesa más no es que estemos demostrando teoremas. O sea, no me importa en particular el teorema fundamental de la aritmética. Lo que me interesa más es que veamos cuáles son las técnicas, las herramientas que utilizamos para probar verdades matemáticas. Entonces, ya en este pequeño, sencillo ejemplo, ya hemos utilizado varias herramientas. Varias técnicas de demostración. Por ejemplo, suponer que no es gallo y probar que es gallina. O si no puede ser gallina, tiene que ser gallo. Entonces, eso es lo que se conoce como una demostración por contradicción. Si no es gallo, en inglés es gallina. Yo creo que si no es gallina, pues era gallo. Y eso, bastante coloquial, es el principio de la prueba por contradicción. Entonces, vamos a terminar acá. Las clases usualmente van a ser de una hora a hora y media. Yo creo que también es un poco cansado. Extendernos un poco más. Si hace falta tiempo, pues la clase la extendemos lo que sea necesario. Pero, al menos hoy vamos a quedar con esta pequeña prueba. No sé si tiene alguna pregunta, alguna duda. ¿A qué hora se habilita el quiz? La idea es que todos los quizzes se habiliten a las 11. ¿Por qué a las 11? Porque la clase, yo no creo que vaya a durar más de dos horas. Entonces, empezamos a las 9. Ya a las 11, de fijo, la clase ha terminado. Entonces, a partir de las 11, es que se van a habilitar los quizzes. Sí, a las 11. Y yo les estaría dando, digamos, lo visito a las 11. Entonces, tienen del martes a las 11 hasta el miércoles a las 8 y 59. Un minuto antes de que empiece la clase, ya termina el plazo para el quiz. Entonces, ¿cuántas horas dirían que eran? 22, 22 horas para hacer el quiz. ¿Alguna otra pregunta? Todas las clases, ¿verdad? Yo las estoy grabando. Entonces, toda la clase queda, yo las subo a YouTube. Y después pongo el link en Mediación Virtual. Eso es por comodidad. Es más fácil subirlo a YouTube y luego poner el link que es subir a toda la clase. A Mediación Virtual, ¿verdad? Sobrecarga mucho la plataforma. En cambio, en YouTube no le importa. Entonces, las clases van a quedar grabadas. Y el video, yo lo subo a YouTube y les paso el link. El link lo pongo en Mediación Virtual. Recordemos entonces que todos los días hay hora de consulta. La hora de consulta es de 3 a 4. Si por algún motivo esa hora no le sirve, no sé si trabajan o algo así, pueden preguntarme, o sea, podemos acordar otra hora individual, ¿verdad? Acordamos, me dicen, profe, ¿está el día a tal hora? Yo digo, sí o no. Y, este, igual, el link de la hora de consulta está en Mediación Virtual. Entonces, nos conectamos. Pregunta a Catalina que ¿cuándo subo la clase? Este, usualmente la subo después de la, después de la clase, ¿verdad? Este, una vez que termine la clase, Zoom tiene como un, ahí, convierte el video a no sé qué formato. Dura como unos 5, 6 minutos. Después de eso lo subo a YouTube. Eso dura también un buen rato porque el video es pesado. Entonces, definitivamente como medio, como medio día ya está la clase en su vida. No sé, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra duda? Esta clase también, yo la quería tomar como un poco de diagnóstico. ¿Verdad? Como les dije, el formato va a ser un poco distinto a lo que usualmente es el curso de, de este, que es verás en 50. Yo voy a intentar hacerlo más práctico en, como hoy, ¿verdad? Lo que hicimos hoy fue demostrar un resultado y vamos a ir tratando de extraer cuáles son las herramientas que vamos utilizando conforme las vamos utilizando. Entonces, la clase de hoy, yo también esperaba que fuera un poco de diagnóstico. Pero les voy a hacer la pregunta. ¿Qué piensan? Si este formato se puede, ¿podemos continuar con este formato? Pero ahora desde, vamos a seguir demostrando teoremas en vez de, ¿cómo les explico? Es necesario conocer la teoría, ¿verdad? Ocupamos revisar cuáles son estas reglas lógicas que yo les he mencionado. Sin embargo, vamos a ir utilizando las reglas lógicas y las vamos a ir mencionando en vez de, como, sería 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 regla 1 reglado de 3 4 y al final tenemos un tema que usamos la regla 1 pero no tiene sentido haber usado este enunciado tantas reglas si sólo usamos una de ellas por ejemplo entonces esta es la idea también lo voy a dejar ahí que se lo piensen si tiene alguna algún comentario al respecto de la metodología que pienso aplicar pueden escribir ya sea en el momento apropiado ahora con ustedes consiguieron que que es apropiado en un comentario si les gusta o no les gusta si vamos muy lentos y aún muy rápido todas esas cosas este conforme vayamos avanzando me lo pueden ir no pueden ir diciendo sin ningún ningún temor aquí estamos para aprender yo también entonces si voy muy rápido si más bien sienten que estoy explicando todo demasiado minucioso y usted está captando bien me dicen más bien me brinco pasos y ustedes sienten que debería ser más minuciosos me lo dicen verdad ningún problema para ir para ir este y que todos bueno yo creo que eso sería no sé si ya tienen la otra duda para terminar no estamos ok entonces nos veríamos mañana hoy no les voy a tirar ninguna ninguna lectura ni nada este en en realidad yo quería cubrir un poco más a llegar a la prueba del tema fundamental de la aritmética no me dio tiempo entonces mañana continuaríamos con ese con esa prueba entonces no hay dudas no hay preguntas nos veríamos mañana este a un web que ok entonces nos vemos luego chao gracias profe muchas gracias gracias